Me sorprendí llorando y creí que tu llanto era por mi cariño Quise partirme el alma y dejar que lloraras dentro del pecho mío Te sorprendí llorando y por poco me mata el dolor Al saber que tu llanto lo estabas derramando pero por otro amor Por eso ya me voy de aquí pa' ver si olvido de lo mucho que te amé Por eso ya me voy de aquí para arrancarme con la ausencia de tu querer Te sorprendí llorando y por eso te brindo mi adiós Y como te amo tanto al cielo voy gritando que te bendiga Dios Por eso ya me voy de aquí pa' ver si olvido de lo mucho que te amé Por eso ya me voy de aquí para arrancarme con la ausencia de tu querer